Tranquilito, eso es, tranquilito, sin tirarme encima y probamos cosas. Ahora es el momento de probar cosas. Acordaros, una pega, una tapa. Intento hacer la serie, que no se me caigan las manos. Una, otra, una. Ahí, la guardia arriba. Eso de la derecha hay que clavar arriba. Ahí, sin agobiarle, sin agobiarle. Ahí, no lo sigas todo el rato. Ahí, que se sienta cómodo. Toca con la izquierda, esa izquierda recta. Ahí, pruebo, pruebo cosas, pruébale cosas delante. Eso es. Dos manitas arriba, busco el hígado. Mano que no golpea, no se me cae. Hay que mover la cabecita delante del compañero. Muevo, muevo para hacerle fallar. Ahí, no la agobies tanto. Eso es. Muevo, muevo la cabecita, muevo la cabecita. Ahí, cambiamos alturas, ¿eh? Una arriba, otra abajo. Vamos allá. Vamos allá. Ay, que esté cómodo. No lo hago bien mucho. Que él sí sienta cómodo para que te suelte manos. Mueve la cabecita delante de él. Eso es. Y prueba cosas, prueba cosas. A saltito, a saltito de abajo. Compi, compi. Nosotros dos. Un saltito de para calentar. Nada, tranquilo. Ponte las vendas. Haces tres saltitos de sombra para calentar. Uno de sombra, uno de cinta, uno de sombra y te colocas los guantes. Haces un saquito y hacemos un poquito. Mueve, mueve la cabecita, mueve la cabecita. Delante de él. Muevo, muevo, muevo. No te eches encima. Eso es. Intenta, intenta llegarle, intenta llegarle. Ahí, y abajo y arriba. Sin tirarte encima de él. Eso es. Muy suave, muy bien, muy bien trabajado. Ahí, ahí. Mueve, mueve, mueve. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Sácale mano, sácale mano. Dale más recorrido a esa derecha. Y abajo. Mano que no golpea arriba, que no te se caiga. No la atosigo, eso es. No la atosigo. Voy moviendo, pasando manos. Y cuando eso, tac, tac. Dos manitas. Arriba y abajo. Eso es. Esa izquierda buena. Esa izquierda tuya. Es ahí. Con la derechita pega arriba. Y lo engañas. Eso es. Pim, pam, le doblas. Y la derechita arriba. Perfecto. Engáñalo, engáñalo, engáñalo. Gancho de derecha por dentro. Ahí, eso es. Mirándole, mirándole, mirándole. Me voy con la guardia arriba, eh. No pasa nada. Seguimos. Vamos allá. Esa izquierda. A ver, ese 1-2 con rapidez. Papá. Papá. Ahí, lo freno. Eso es. Mirándolo, mirándolo. Cinto y mirándolo. Izquierda, izquierda, izquierda. Frena con tu izquierda. Salte de ahí, salte de ahí. Ahí. Con tu izquierda. Pa, 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 pa. Ahí, frénalo. Ahí. Ahí. Mueve, mueve, mueve la cabeza. Mueve la cabeza delante de ahí. Dale, fallar. Izquierda. Mano por dentro. Anchito por dentro. Vamos, que se tira. Eso es. Buena, buena esa izquierda. Buena esa izquierda. Sí, señor. Probando cositas. Probando cositas. Eso es. Vamos, 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 vamos. Muy suave, eh. Muy suave. Vamos a probar cosas. Recoge las manos por arriba, eh. Después de golpear, después de golpear, la recojo que viene su mano. Esa izquierda tuya. Frénalo con tu izquierda. Que es rápida. Ahí, pa, pa. Y lo va engañando de vez en cuando. Vamos. Ahí, mueve la, mueve la cabecita. Mueve la cabecita delante del compañero. La muevo, la muevo. Va a hacerle fallar. Vamos, vamos, vamos. Vamos a probar cosas. Vamos a probar cosas. Lo que más nos cueste. Vamos. Hay que recoger la derecha, eh. Golpeamos con la izquierda de la derecha si nos cae siempre. Eso tienes que trabajarlo. Eso tienes que trabajarlo. Que no te se caiga las manos. Pasa la manita. Mueve, mueve la cabecita. Mueve la cabecita. Muevo, muevo delante de él. Con la guardia arriba. Muevo, muevo, muevo. Y esa izquierda tienes que pasarla golpeando.